Coca-Cola For Me celebra el Día de la Mujer. Regístrate en coca-cola.fm y gana todos los descuentos que tenemos en Forever 21 para ti. Kylie Jenner ha querido dejar muy en claro que su figura antes del embarazo sigue siendo la misma luego de dar a luz. Kylie Jenner, como todas sus hermanas del clan Kardashian, les gusta lucir siempre perfectas y por esta razón Kylie ha querido mostrarle al mundo que su embarazo no fue ningún impedimento para perder su figura. Todo lo contrario, parece que ahora luce más guapa que nunca. Pues así lo ha querido dejar en claro por medio de su cuenta de Instagram al posar en ropa interior frente al espejo diciendo un mes después. Pues apenas ayer su primera hija, Stormi, ha cumplido su primer mes de nacida y así también lo dejó saber con dos tiernas fotografías en las que se le ve alzándola en sus brazos con una pijama blanca. Pues Kylie, quien siempre ha presumido en sus redes lucir un abdomen completamente plano y con unas curvas que no cualquiera puede lucir tan bien como la menor de las Kardashian, ha decidido así mostrarlo sin ningún tapujo. Pues Kylie ha decidido mostrarse por medio de un video para que nadie hable de retoques de Photoshop con fotografías. Pues una foto es mucho más fácil que cualquier persona le ponga o le quite más peso, por lo que ha optado por hacerlo por medio de Instastories. Además de trabajar su cuerpo para lucir así en tan solo un mes, Kylie también ha estado muy enfocada en su marca de maquillaje, pues hace tan solo unos días que lanzó su nueva colección inspirada en su hija Stormi. ¿Cómo crees que luce Kylie en estos videos luego del embarazo? Bueno, déjenme saber su opinión aquí en los comentarios y recuerda seguirme también en mis redes sociales. Pero todavía no te vayas sin haber visto lo que se tatuó Shawn Mendes sobre el amor de su vida haciendo clic a la derecha. O mira por qué los fans de Taylor Swift han amenazado a Dua Lipa haciendo clic a la izquierda. Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral.